Los vídeos de official game Bueno, ¿qué tal viene conmigo? Esperaos, chicos, que está hablando mi familia Esperaos Chicos, pues Vamos a jugar un poquito Y bueno, chicos, me he llegado a un email Que no os voy a enseñar Bueno 5 likes y si quiero que os enseñe Esto, sé que me uso Poquitos para que os enseñe este Pero no es fake, ¿vale? No es fake porque si no Os cojo y os reviento que me digáis Que es fake Bueno, estaba yo mirando el Twitter, ¿vale? No lo voy a enseñar porque 5 likes y lo enseño Y bueno Veo, pues lo veo, ¿vale? De pronto Un tweet Que me manda PixelGam Y yo me quedo Será algo de No sé De De nueva actualización y todo eso Pero me lo mandan a mí En privado, ¿vale? Y yo me quedo en plan ¿Qué quieren? Porque, bueno Eh, miré el tweet Y Bueno Miré una cosa que Es Super Épico Yo creo que Soy un poquito Malo, ¿vale? Que no soy tan bueno En cámara Juego peor, ¿vale? Han bajado un tiro Ya juego peor Pero bueno Tengo un timbre Y bueno Me llegó el tweet De No sé si He dado ¿Qué es? Invisible Lo voy a decir Espérate que estoy Le he dado un poquito Me llega un tweet De Que algo De que he dado algo En inglés, ¿vale? Eso no entiendo una cosa Puso Que lo traducionan Porque Ellos saben que yo soy español Porque Es que vieron mi canal, ¿vale? Y pusieron Eres elegido Para un torneo De algo Por ser Algo de Mejor Que pusieron Que Era el 55 Mejor de De Bueno, pues Ahí yo me quedé En plan Yo no voy a ir a sorprender Porque soy un niño Se lo dice Y dijo Vale Pero Dicen que soy El tipo Yo no me lo creo ¿Vale? Yo no me lo creo Esto Yo creo que es un Toreo De Pixel Porque si Es real Me quedaría Sube WTF Tío, es que Lo que pasa en mi móvil Es que si muevo Los dedos Se oye En la cama Y Y al editarlo Pues Se oye Tomemos ¿Por qué? Se ha quedado En la cama Me dijeron eso Y bueno En este vídeo Ya sabéis Que Han empeorado Un poquito Algunas zonas Solo Es por decir No, no Está un tiro Está un tiro Una de vida Matarlo Ahora Que lo han matado Joder No 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 me voy a poner un vaso, no puedo conmigo tío, está un tiro, está un tiro dime que lo demás vamos a ver, que se me ha dibujado como el primero el último en la partida solo había dos niños ahora solo hay dos niños voy a tener que borrarme seguidme en Instagram al chico y me llamo Sergio 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 y venís mi carajo lo que sean suscriptores yo acabo de matar a este niño que tiene aquí en mi vida bueno, este niño no muere también ya no lo estoy dando en un tiro porque además tiene más poco carencia ahora o no no lo voy a ir ¡Pum! ¡No olvido! ¡Pum! 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 No, se rompo el móvil Era un chiquillaco Mentos de vida Yeah, ha bajado la arma y no me gusta Yo me explico que no me gusta como si Tu tienes un arma de course que mata al skill El ganchaco este fe vecino es que el gancho este niño tiene una cara de puta, justo se ponen robots chicos si sois muy anteriores del canal creo que este vídeo lo tengo en privado, lo voy a subir, vale, yo no sabía ni que lo vi porque bueno, pensábamos en un duelo de muerte y me aparece, vale, le gano y bueno me quieren ver, yo como que tiene muy buenas almas, debe ser bueno a ver, ¿qué haces? ¿no le da? ¿en serio no le da? me lleno de un montón de niños y he visto una cara en la que hubiera no sé qué estoy haciendo con esto esto va por los otros oh, sé ¿qué ha dado? creo que le he dado creo vale, le había dado no en la cabeza que es lo que te... ahí hemos quedado los últimos otra vez que... ah no este vídeo, bueno, además que empeoró la alma, yo quería decir eso si... si puedes llegar a tu país, si me dejo a mis padres, si me dejo a mis padres, si me dejo a mis padres me da el último obviamente es un... como... batalla acampal, pero... con... armas mejores que te tocan y bueno... tengo miedo de que me mate uno y yo no te miento al fin es lo que a mí me pasa en batalla acampal siempre y todos los días cuando juego, pum, pum esto no le da, pero bueno lo mato no, yo no puedo hablar, mi amigo estoy matando al robot, ¿vale, chicos? que después... porque se van matando a los 3 niños, es mentira, no fuck yo a mi hermano se lo he ido a la cosa espero que no se me vaya yo solo lo digo, espero que no se me vaya con la suerte que tengo que me pierda ¿qué hace? ¿está un tío? ¿cómo me ha dado? estamos un poquito alejaditos, eh espero que me dé no lo he metido a colocarle con lo que le voy a decirte no, no lo he metido me ha dado otro Creo que el líneador está teniendo Tira... Tiene la suerte Estoy situando con los niños, tío Te vienen por la cuerda, te vienen por la derecha y a mí solo me van a venir otro No se ven, no se vayan por la derecha La falda de la derecha No me voy a poner en la derecha yo no he, yo no soy el que vengo tumbado ¿cómo fue? ¿quedado? ¿estás sentado? ¡pum! ¿quedado? ¡daba aquí! ¡como siempre pasa esto! yo no me lo puedo creer siempre pasa esto chicos no hagáis esto nunca os ponéis cerca está un tiro este niño está un tiro ¡mata al otro! ¡qué pesado! vea por otro niño, no soy feliz pero yo con 50 puntos de suicidarme menos no me digas que queda una kill menos, Tony espera 5.45 había empatado de puntos si no me hubiera suicidado chicos, yo sí que sí vamos, creo que tenemos bueno, el cofre vamos a abrirlo o si no tenemos pues tal cual dime que tenemos si que había otro niño no sé qué no tenemos no me digas que si tenéis bueno chicos adiós nos vemos en otro vídeo y ¡aah! ¡dios! diréis que estoy hablando bajos porque bueno no sé adiós no sé no sé Gracias.